¡Hola! Mi nombre es Diana Fernández. Yo soy Adriana Hernández. Y somos Enso Danza. Queremos invitarte a la emisión número 5 del Festival Vive México Tokio, el cual en esta ocasión será virtual. Tuvimos el honor de participar en este hermosísimo festival hace cuatro años con la coreografía Blanca, la cual aborda el tema sobre la trata de mujeres. Y en esta ocasión podrás disfrutarla en la quinta emisión virtual de este mismo festival. Acompáñanos a este encuentro México-Japón. No te lo puedes perder. Te esperamos. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.